siguiendo con la actividad se harán las modificaciones para poder mostrar cómo una función puede llamar a otra función en qué consiste esto como se ha creado una función que retorna un número un valor entonces ese valor que retorna puede ser el parámetro de entrada o el argumento de una función por ejemplo aquí tengo que pot rojo es una variable que lee el valor retornado por la función analog real analog real retorna un valor que es almacenado un pot rojo por lo tanto el valor que retorna la función es el mismo que tiene por rojo donde donde se utiliza el valor que dice por rojo en esta función que la función que se ha creado que dice convertir 10 bits a 8 y adentro está por rojo es algo que podría hacer es lo siguiente tomar la función y colocarla como argumento de la función converter de 10 bits a 8 bits o sea que puedo eliminar esta instrucción y puedo hacer lo mismo para poder de pot azul entonces tomo la función y le ingreso como un parámetro como un argumento a esta función y la puedo ya sacar de la función el otro código está bien porque pues estoy almacenando valores en variables que puedo emplearlos más adelante pero a manera de ilustración de codificación usando funciones se puede hacer esto una función que llama otra función entonces estoy llamando una función que retorna un valor se llaman estoy ingresa como parámetro a una función que también retorna un valor bueno donde más podemos hacer eso acá aquí tengo un analog write que también es una función cuyo cuyo argumento tiene un argumento que dice valor rojo pero valor rojo que es valor rojo es es lo mismo que es lo mismo que me retorna la función que se acaba de construir entonces puedo sustituir aquí va lo rojo por la función voy a eliminarlo y voy a llamar a ir directamente la función y elimino lo mismo puedo hacer donde dice valor verde y lo mismo puedo hacer donde dice valor azul ah pero ojo acá ya las variables por rojo por verde por azul no existen cuáles dijimos que empleamos 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 directamente esta otra función que es el valor de 10 bits dado por los potenciómetros sobre esta forma de programación pues realmente se hace es con con práctica pues requiere algo de abstracción del problema para saber cuándo he creado una función y que me retorna valor y cómo la empiezo a combinar con funciones propias del entorno arduino u otras funciones que uno mismo haya desarrollado o declarado en en la parte de funciones propias de desarrollo ya puedo eliminar estos voy a agregar una definición para el delay para que el código se vea un poquito más refinado ya como código es ya como código es ya como código es importante observar que no se ven valores numéricos en la función loop cuando eso se logra es porque se ha logrado que las funciones o la técnica de programación que se está empleando es lo más general posible más genérico posible con lo que pasa es que cuando se asigna un valor los valores son constantes o cosas que que al ser constantes no no cambian de no pueden tomar otro valor otro otro realmente otro valor numérico entonces aquí se observa que tenemos funciones donde se usa incluso acá ya es funciones llamando otra función bueno ejecutemos simulación el error quedó analo dura y no me dice que falta revisemos paréntesis allá faltó falta un paréntesis al final que fue el que elimine ahora para actualizar acá está el error ahora que hay un paréntesis uno dos tres que abren pero dos que cierran entonces falta un paréntesis iniciemos simulación y moveré un poco el circuito para poder tener acceso a los potenciómetros bueno ahí tengo bueno voy a llevar el el de verde lo que más pase y este que es el de rojo lo voy a llevar al máximo para tener el magenta 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 puro vamos a ver ahí ya está y el blanco pues es llevando todos al todos los tres y al máximo aquí demoró un poco por los retardos que deje de lo deje de un segundo ahí ya está blanco pero aquí la idea era no está decidido en milisegundos la simulación está un poco lenta no vamos a probar otro color para finalizar tenemos el blanco voy a llevar el rojo a cero y entonces ahí tenemos el color cian entonces este fue un ejemplo pues un poco más elaborado de programación este puede ver como programación orientado a funciones donde todo el pensamiento todo el desarrollo del programa o de la solución electrónica en el software es hecho con funciones